El economista Luis Murillo considera que DNP cerró temporalmente operaciones por mantenimiento en 15 de sus gasolineras porque está resintiendo efectos de las sanciones impuestas por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Creo que el principal factor fue el haber roto por medio de las sanciones lo que era casi el oligopolio que tenía esta empresa en la distribución de la gasolina en función de los puestos, principalmente de venta. Otro elemento fundamental es una contracción en la demanda, sobre todo como producto de la crisis, tanto política como de salubridad pública que se tiene en la actualidad. Recordemos que cuando hay una sanción, desde el punto de vista financiero, significa la muerte financiera como producto de que las empresas sancionadas o las instituciones o las personas ya no pueden realizar sus transacciones a través del sistema financiero internacional. Entonces yo considero que le mataron con este tipo de sanciones lo que es el principal mecanismo de circulación monetaria que tenía esta empresa de NPE Petronic y de una u otra manera ahora tienen que reestructurar la estrategia para poder en este caso mantener esta situación. Murillo no espera el cierre total de dichas gasolineras, pero que sí se ampliaría la competencia en el mercado. No creo que sea un cierre total porque recordemos que es una realidad, tienen una infraestructura, tienen una influencia política, tienen recursos financieros y creo que lo bueno de esto es que baja los derivados del combustible y además se amplía lo que es la competencia, van a entrar otras empresas u otras que ya no tenían mucho espacio, van a poder digamos hacer mayores inversiones y esto va a beneficiar al consumidor porque no se va a generar un alza tan persistente como había en los años anteriores. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.